Buenas noches, hoy van a ver un espectáculo único, lo mejor en la categoría de humorista por años. No estoy exagerando, Daniel, estoy mintiendo. Si ha llegado el momento, ya no te comas las uñas, estamos aquí. Sé que es difícil creerlo, pero en la realidad llegamos aquí. Pedirle al lado que te peguemos el pellizón y saber que él no soña, comprobar que eso es real. Esto no es Disney World, ni el circo du Soleil, es crementino. Con las palmas bien arriba a bailar, agitando ser palo hasta no dar más. Con un grito de locura real, que llegamos y estamos acá. Muy bien, vos, ¿vos qué pensás que no se puede innovar en la categoría de humoristas? Vos, ¿vos qué creés que en el humor no puede haber nada nuevo? Ustedes, sí, ustedes, ustedes que piensan que en el carnaval no puede haber nada nuevo, tienen razón. Igual tranquilos, tranquilos, porque hoy llegó Clementino. Para confirmarle que no van a ver nada nuevo. Bueno, a ver, ¿quién aquí no conoce al cantante de Marama? A la chica de Rombay, a Víctor y a Emilio, los de Viem. ¿Quién aquí no conoce al Gucci o al Reja? El Reja, el Reja, el cantante, no al Reja de una casa. Aunque a ustedes no lo crean, aunque a ustedes les cuesta aceptarlo, nosotros también los conocemos. Si no son ellos, igual tranquilos. Tranquilos porque les robamos este tema para nuestra presentación. ¿Qué dice más o menos? Así. No existe arrancar innovando en esto del humorismo. Y como está todo inventado, vamos a darte más de lo mismo. Y baila, nena, con Clementí, Clementí, Clementí. Arriba las palmitas de todo el teatro. Cha, 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 cha. Los Clementí no se presentan para vos. Con chistes que son lo mejor que encontramos, si hay gran parte copiados. Vinimos para robarte una risa, el humor solo eso es que se necesita. No bailamos sensual, porque la gente nos va a mirar mal. Está fuera de control, que lo saquen, por favor. Nos va a dejar repegados y nos van a matar. Que no nos mate el jurado. Si no tenemos figuras, igual pasamos ensayando. Porque acá ninguno labura. Esperen a ver el vestuario, zarpada la escenografía. Pero como estamos bailando, mirate esta coreografía. Ya vieron que somos graciosos. Y para dejarnos contentos, cuando te pregunten quién gana, tenés que decirte mentiros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos preparado este espectáculo para nuestros fans, seguidores y amantes del carnaval. Si vamos a los últimos 15 años del humorismo, nos vamos a encontrar con que el nombre del conjunto y del dueño ganador siempre fue Carlos. Por ejemplo, Sociedad Anónima. Carlos Barceló. Ciranos. Carlos Viana. Los Carlitos. Carlos de León. Muchachos, no podemos perder. No podemos perder. ¿El dueño de Clementino cómo se llama? Daniel. No, está allá Daniel. Bueno, pero si ustedes conocieran a Daniel. Se darían cuenta cualquiera saca un espectáculo en carnaval. Pero qué espectáculo, muchachos, como para competir fuerte, color, brillo, mentira, papelitos. Oye, Clave, ¿nos estás matando? Yo te di la posibilidad de estar acá. Hiciste un casting como presentador. Poné la voz que pusiste en el casting. Hola, 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 hola. Bueno, ahora poné la voz como nos presentaste. ¡Eventino! ¿Ves que nos está matando? ¿Sabés lo que pasa, Daniel? Que vos para competir, vos tenés una sola salida. ¿Vos me dejás ayudarte? ¿Y sí? Vos tenés que copiar, Daniel. Hay que copiar, hay que copiar. Muy bien, ¿usted por qué quiere hablar conmigo? Bueno, yo quería preguntarle por qué esto ayer le pegó a mi hija. Por maleducada le dijo gorda a la directora de la escuela. Ay, ¿usted se cree que pegándole la directora va a adelgazar? Fuera de mi escuela, pállese. Venga, Pedro, venga, venga. ¿A qué se dedica su padre? Bueno, mi papá trabaja en un club nocturno. ¿Eh? Sí, se sube una tarima, todo untado en aceite y baila todo así. Y otros hombres le ponen plata a la tanguita. ¿En serio su padre se dedica a eso? No, maestra, mi papá es el sonidista del teatro de verano, pero me da vergüenza contarlo. Pero la... Venga para acá, Diego, venga, venga. ¿Qué se dedica su padre? Sí, mi papá inventó la puerta a láser. ¿A láser? Sí, a láser así, abre, a láser así, cierra. ¡Muy bueno! Y si no te gustan estos, Daniel, dame, dame... Eh, viejos, viejos en una morada no fallan, viejos no fallan. Ay, doctor, ay, doctor. ¿Qué le pasó? Ando con terrible problema. Sí, dígame. Mire, al primero estoy llegando, bárbaro. Muy bien. Ya en el segundo, bueno, comienzo a fatigarme, vio. En el tercero me vienen calapres y escalofríos en todo el cuerpo y en el cuarto no me aguanto y me desplomo. Bueno, pero ¿cuántos años tiene usted? Y tengo 87 años, mijo. ¿Y qué más quiere, hombre? ¡Llega al quinto, que es donde vivo! Vaya, vaya, vaya. Venga para acá, oiga, venga. Diga. ¡Eh! No, no, diga. ¡Eh! Bueno, diga, eh. ¡Ah! ¿Sabes que cuando usted entró aquí para mí era un objeto de deseo? ¡Ay, ahora! Un objeto de colección. ¿Eh? ¿No te gustaron? Soldados. Soldados matan. Soldados matan. Muy bien, pelotón. ¡Ah! Hay que prepararse para esta batalla que es única. Pelotón. ¡Forme! ¡Reforme! Cabo Rodríguez, no Cabo en la trinchera. No se dice Cabo, se dice Quepo. ¡Quepo Rodríguez, no Cabo en la trinchera! Muy bien, Quepo, armas al hombro. El del tanque no. Quepo Cristian, ¿sabe que ayer no le vi en la prueba de camuflaje? Gracias, señor. Y por ser eyaculador precoz, lo vamos a ascender. ¿A Cabo primero? Así es. Ay, pará, pará, pará. Daniel, tengo una cantidad de chistes eyaculador precoz. ¿Y por qué no los hace? Porque se me acabaron. No, Claudio. Lo que yo te quiero decir es que los cuadros de médicos, maestras y militares ya se hicieron. Sí, pero los tres juntos nunca se vieron en carnaval. Y sería más o menos así. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el soldado, el médico y la maestra? Ay, no sé. Que el médico y la maestra usan guardapolvos. Y el soldado... ¡Ay, ni te cuento! Señor. Váse para allá. Daniel, ¿a vos te parece que con esto hacemos algo? Con esto pasamos la prueba, hay que remargarlo. Daniel, es con la gente del casting. La gente del casting. Buenas, 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 buenas. Vení a hacer el casting de Sociedad Anónima acá. No, pero esto es Clementino, amigo. ¿Clementino? Sí, claro, Clementino. Pero falta gente, no querés hacerlo igual. Buenas noches. Mi nombre es Juan Bergoglio y soy imitador. Bueno, contame, ¿a quién sabés imitar? No, no. Para que veas la clase de imitador que soy yo, te lo digo, te lo mando, lo sacás de toque. Ah, sos desafiante. No, no, soy imitador. Mirá. Bueno, la verdad que estoy muy contento con el presidente de Barcelona. Me quedo con pena por la mordidita que le di a que Lini no participara en la Copa América. ¿Tienes Suárez? Pero Suárez. Ah, tenés otro. Bueno, la verdad que estoy muy contento con el apoyo de mi compañero en el momento que estoy pasando. Todos dicen que el dedo que me engajó Sara no está bien, pero por suerte... Ese es Cavani. Cavani, patador, Cavani. Nos damos cuenta por lo que decís, no porque lo hagas bien flaco. Daniel, Daniel, no te pongas mal, Daniel. El último que nos queda es el 14, 14, 14, mostrá ahí. Bueno, a ver, 14, a ver qué sabés hacer. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. ¿No sabés qué cantante ya tenemos? Buena, buena, buena. Vení a hacer el casting de Los Clementinos. Sí, no ibas a hacer el casting de Sociedad Anónima. Sí, pero no quedé. Le vine a hacer un pequeño cuentito que dice más o menos así. De Romualdo, Chinchulín, Manrique y Juan. Glorieto, puta amante. Como yo soy nuevo en el pueblo, tuve que empezar de cero. Entonces fui a una granja vecina y compré 100 pollitos. A la semana siguiente fui y compré 200 pollitos. Esta semana fui y compré 500 pollitos. Ah, te está yendo bien en la producción de pollos. No, señor, no hay caso. O los planto, muy profundo, muy separado, pero no me crees. No, gracias, flaco. Ya veo por qué no quedaste. Así no pasamos a la liguilla. Tranquilo, Daniel, hay que volver con la idea de contar con figuras conocidas. No van a querer salir con nosotros, Claudio. Yo no te digo traerlos a ellos. Yo lo que te digo es clonarlos. ¿Vas clonarlos? Yo tengo un amigo, de un primo, de un tío, de un vecino que tiene una máquina para clonar personas. Por eso, clonar. Callate la boca que lo voy a llamar. Pará. Ahí va. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos el primo del tío, del sobrino, del nieto que tiene una máquina para clonar personas? Clonar, por eso. Eso vos. ¿Qué haces, papá? Mirá, estamos precisando alguien que nos dé una mano para clonar personas. Bueno, tanto quilombo, pues sí, clonar. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. A partir de ahora, para referirnos a la máquina de ya saben qué, le vamos a decir la compañera nueva, ¿ok? ¿Está claro lo que quiere decir cuando digo la compañera nueva? Sí. La máquina de clonar. ¡Calla boca! ¡Calla boca, mi chica! ¡Calla boca! ¡Calla boca! ¡Calla boca! ¿Sí o qué no se puede decir? ¡No se puede decir! ¡Algo en clonar a se puede decir! ¡No se puede, se puede! Bueno, muy bien, muy bien. Les voy a presentar algo de lo que ha hecho la compañera nueva. ¡Oh! ¿Y vos para qué querés clonarte? Bueno, yo trabajo en secretaria todo el día, entonces es un clon mío. La mando a ella y yo me quedo acá. Ah, mirá qué bien. ¿Y vos también mandás tu clon al laburo? No, yo soy actor porno. Ahora me voy a laburar y dejo mi clon acá. Disculpeme, señor, ¿clonar famoso se puede? Pero por supuesto, Daniel. Ya lo hemos hecho un millón de veces. ¡Míralo! Bueno, la verdad que estoy muy contento con mi persona en Barcelona. Con respecto a lo que le pasó a mi compañero Cabán, lo que tuve que decir, se lo dije a él. Y él me respondió. Muchas gracias, Luisito. Dios siempre va a estar contigo. ¡Ven! ¡Caminá contra ese policía, Gina! ¡Van a escuchar! Bueno, Daniel, Daniel. Los clones no siempre salen bien. Pero ahora sí, traigan a la compañera nueva. No muy claro que en la máquina funciona. Poniendo una cosita sale una persona. Ahora vamos a contar lo que ponemos. Para clonar a todos los que conocemos. Dale, empecemos. Desalegor si metiendo un bongo celeste. Boca torcida, el maestro de la gente. Si vos pones un perro ahí te sale Roland. Y si pones una tortuga sale Roland. ¡Movete Roland! Poniendo un mate junto con un chiste verde. Quédate tranqui que te sale Omar Gutiérrez. Dice Wissane que querés salir aclonado. No pongas nada que igual sale en todos lados. Como mil veces está aclonado. ¿Con qué empezamos? Con Cachito de León. Perfecto, acá le traigo. Pero eso es una melena. Por eso un Cachito de León. Me refiero al dueño de los Carlitos. Ok, esto le va a servir entonces. La dentadura de León. No, la dentadura de un vampiro. ¿Qué más? Y ahora podemos seguir con Carlos Barceló. Podemos traer uno de los primeros premios, por ejemplo. Bueno, tráigalo. ¿Cuál de los doce? Bueno, mejor traigo un zapato. Bueno, está, ¿qué más? Ahora con Pendota. Muy bien. ¿Qué más? Y ahora podemos seguir con Pachela. ¿De qué personaje? De Pachela, si Pachela siempre hace Pachela. ¡Ay, Chese! Pará, 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 loco. No, no, no. Solo el de Pachela, hermano. El ciego no, loco. ¡Eh, eh! Esta máscla no sirve para nada. Es una mierda. Y buscále el libro que el otro perdió el otro día. No lo controla. Puta de parió. Tengo el nuevo shampoo. Día de plama marino tratante para cabellos grasas y mugas. O sea, borré a 300 mililitros. ¡Perfecto! ¡Tenemos a cuatro de los mejores humoristas de los últimos tiempos! ¡Pongamos a funcionar la máquina! ¡Muoh! No me sale la risa. ¡Muoh! Hacemos clones, parece sencillo No hay botón que diga el sentido Esto es muy fácil y no tiene ciencia Con el nervioso no tengo paciencia Se prende por acá Ojo que va a explotar Los clones casi están Se siente carnaval ¡Eh! 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 Se prende por acá Ojo que va a explotar Los clones así están Se enciende el carnaval Como un motor que va a arrancar 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 El clan no puede fallar Ganamos al clonar Si nada sale mal Los clones al carnaval Por fin, tenemos el plantel completo Hagamos la presentación ¡Ay! Pero ustedes no parecen de Montevideo ¿Qué no vamos a hacer de Montevideo, mija? ¡Si somos chéveres, Montevideo! ¡Presentamos a Leo Pachela! ¡Presentamos a Leo Pachela! ¿Dónde está Pachela, ché? ¿Sos vos, Pachera? ¿No es chobis? ¿Qué Pachela ni Pachela? Yo soy Walter ¿Qué? ¿Vos sos Walter? ¿Y sí? ¿Qué viniste, cabrón? ¿Qué cornudo? ¿Qué Walter de mierda? Pará, Camila, no te calientes Dejaste Walter de mierda en paz Ahora vamos a presentar A un nuevo y renovado ¡Pendota, amenece! ¡Fueras, estimados, contonentes! ¿Pero por qué tenés esa voz? Nosotros quisimos clonar El pendota cuando era joven Pero yo siempre tuve esta voz Desde que era jovencito Ahora vamos a presentar a... Pará, ¿no era Cachito de León? Sí ¿Y usted quién es? Yo soy el vampiro Pero no era Cachito de León Yo soy Cachito de León Pero acá soy el vampiro Listo, muchachos Con los famosos clonados No podemos perder Vamos a hacer una morada única Jamás vista Los mejores humoristas En el mismo tiempo y espacio Así que Lo dejo que lo presente el que sabe Llega para renovar La categoría de humoristas Haciendo lo mismo Que hacían los otros Directamente desde el club Centella Donde el cantinero es bastante Centella Con la dirección responsable De Daniel Ojo Para presentar en su espectáculo Está todo inventado La humorada El Lejano Oeste No, pará, pará, pará ¿Por qué tiene que ser El Lejano Oeste? Ah, claro Como son de lejos Ganan siempre Tienen que ponerle El Lejano Oeste, ¿no? No, pero nosotros no somos Llego Lejano Nosotros no somos De Montevideo ¿De Montevideo? Está clavado Si somos chivores ¡Montevideo! Bueno, a nadie le importa Donde son ustedes Nosotros los Chobis Somos de la Teja Entonces le ponemos El Tejano Oeste Para eso póngale como a mí Y bueno, le ponemos El Elano Oeste Momentito, momentito ¿Usted no sabe quién soy yo? No Yo soy el vampiro Un momentito, momentito A ver, a ver, a ver Creo que con la experiencia Que tengo Soy merecedor del título Ah, sí, sí Un momentito No se olvide Que usted es un componente De mi conjunto ¿Cómo? Que yo soy el dueño Del conjunto Que usted sale ¿De quién sale? Usted sale Ah, bueno, salgo Disculpe, me voy Ah, pa' pa' No, viejo bombado Venga pa' acá Bueno, pero decídase Yo le decía Que usted sale de mi conjunto ¿Qué conjunto? El mío El suyo Sí, señor Como yo soy el dueño Y usted es un componente Es como que si yo Fuera su jefe ¿Me entendió? Yo soy su jefe ¿Y por qué jefe mío? Porque soy el dueño Del conjunto que usted sale No, mijito, mirá Yo salgo ahora El parodista de Aristófanes Tengo el calzoncillo De la despedida Y te mando el Arreír sin parar Y me lleva El guisiba Que pim, pum, parigas Bueno, bueno Venga, venga para acá ¿Y usted quién es? Yo soy el vampiro Y yo soy el hijo del vampiro No, vos sos el Walter de mierda Camina a costarse Monticechín Oh, nadie me respeta acá No Bueno, lo mejor acá Para terminar con este tema De los protagonismos Es batirnos a duelo Sí Ah, ya lo tengo Listo, mirá, punto, lleve No cae nada Está listo Pero, ¿qué está haciendo, viejo? Y hago lo que usted me dijo ¿Quién, yo? Dijo, batimos a duelo No, yo dije Batimos a duelo Como un desafío Un reto, combate Dejame que está la mía, entonces Pará, pará, Walter ¿Qué estás haciendo? Combate, dijo Yo metí un bate No, Walter Estamos hablando Como en las viejas películas Un duelo Pero de humoristas Ah, no va el bate No, no va No, no va Bueno, lo mejor acá Es que empecemos con el duelo Pero para eso Que lo presente el experto Sí Antes que nada Recordarles que afuera Están las líneas Cutsa Como siempre, Cutsa Siempre iremos contigo Siempre y cuando te vayas En el medio de la despedida El último conjunto Si no, soñá que vas a conseguir Ómnibus Pero bueno Siguiendo la presentación De este duelo En esta esquina Viene de ser Vapuleado por Pachela Y todos los Chobis No lo quiere nadie Porque es un Pancho Y la verdad, Walter No sé qué haces acá Porque tenés menos chance De ganar Que los Clementinos ¿Qué pasó? Vamos arriba Era broma Los Clementinos Están para ganar Ya ha presentado El Walter de mierda El apellido de mierda ¿De qué origen es? Hebreo Hebreo Sí, porque es por parte del padre Cuando mi padre Llegaba tarde al boliche Mi madre decía Andate de acá Hebreo de mierda Muy interesante, Walter Ahora en otra esquina La Yassi Por las noches Por la mañana Hace Roberto Y trabaja de empleado público Y en la otra esquina Ahora sí Carlos Cachito de León El vampiro Que comienza el duelo ¿Vos sabés lo que es el eco? No El único que tiene los huevos Para contestarle a mi mujer Qué boludo Vos sabés que lo que acabás de decir Me hace acordar que a veces fui con mi hermana Y con la Lola a la playa De repente vino una ola Que nos mojó hasta la rodilla No, pero eso no rima Porque la ola era chiquita Si la ola era grande Nos mojaba hasta las bolas Está robado Igual Todo el mundo tiene una foto De su mujer desnuda ¿O no, muchacho? ¿Vos tenés una foto De tu mujer desnuda? No, ¿cómo voy a tener? Y bueno, te vendo ¿Cuántas querés? Ah, qué gracioso que sos A ver si sabés esta ¿Qué le viene a la mujer una vez por mes Y le dura cuatro o cinco días? No sé, pero me imagino El sueldo del marido ¿Vos no sabés que hicieron lluvia para hoy? No, no sé Porque se está por largar a llover Y yo dejé la ropa afuera Uy, ¿querés que te la meta? Ay, sí Pero después tenemos que entrar a la ropa Punto para Cachito Walter Gracias por venir Ahora en una esquina Directamente de la República de Cerro Niato No, señor Está equivocado Yo soy de Montevideo De Montevideo Pero está clavado Si somos chéveres ¡Montevideo! Y en la otra esquina Una leyenda del humor Un grande entre los grandes Miguel Pendota Meneses Muchas gracias ¿Y usted quién es? Recoba Álvaro Recoba Oh, Recoba Lo recuerdo hace muchísimos años Me quedó grabado el autorrelato De aquel maravilloso gol a Wander Pero mire que él fue el que relató El gol, no el que hizo el gol ¿Qué gol? El maravilloso gol a Wander Que usted mencionaba ¡Oh, el maravilloso gol a Wander! Una genialidad de Recoba Ah, sí, mi amigo Exactamente Y que relatores Pero mire que son dos personas diferentes ¿Quiénes? Recoba y Recoba ¿Cómo? Mire, le explico El que hizo el gol es Recoba El que presentó recién es Recoba Pero no tiene nada que ver uno con el otro Ah, pero ¿cómo no va a tener nada que ver Si uno le presentó el gol al otro? Lo que le quiero decir Que son diferentes personas ¿Los tres? ¿Qué tres? Recoba No, mi amigo Los Recoba son dos Pero escuchen Yo les voy a explicar Es así Uno es que jugaba al fútbol Cuando dejó de jugar al fútbol No saben qué invertir la plata Y decidió Seca una murga Pero parece que con una no le alcanza Y decidió ser dirigente De otra murga Ah, pero no lo dejaron Y el otro que no presentó acá No, no lo dejaron ser dirigente No lo dejaron Es verdad No lo dejaron Conta El otro que presenta acá Es el mismo que relató En definitiva, amigo No me vas a perder tiempo, mire Son dos ¿Dos qué? Recoba ¿Qué Recoba? ¿El jugador o el obligator de fútbol? Mi amigo, mire Me voy porque usted está muy mal de verdad Bueno, tenemos dos finalistas Cachito de León Y el vampiro Y Miguel Pendota Meneses Que siga el duelo Oh, Mirta Mirá qué lindo que está el viaje Me voy para la cabina A ver si veo la cipolita Que te digo Ay, Cosi sacó el cinto Y atamos Y llamamos El duelo No, el duelo Venga, venga para acá Mire Estuve analizando muchas cosas Y me di cuenta ¿Cuál es la diferencia Entre una bomba Y el jurado de carnaval? ¿Cuál? Que la bomba estalla ¿Y el jurado de carnaval? Estalla Ay, cuánto briso Ay, qué hijo de... Ah, eso es terrible Pero, mira Yo también ando Para todo ese tipo de cosas Ahora con mis amigos Que nos juntamos a tomar el té Viste que el tema Está en boca de todos Aprendimos a hablar en sirio Para recibir a los refugiados ¿En serio? No, en sirio Bueno Parece que por fin Tenemos un ganador Y es... Ay, espectacular Cambio El imitador de Suárez y Cavani Que los hace igualito, eh No sé cómo lo llamaron Para el comercial de doble de Suárez Porque le sale espectacular Recordarles que afuera Está la línea Kutza Como siempre Y sé para qué digo esto Si están deseando Dice comer un pancho Muchas gracias Dani ¿Qué pasó? ¿Qué te pareció La humorada de los clones? Shh, callate No se puede decir clones ¿Cómo que no? Si ya terminó Ya terminó No, lo que pasa Es que me parece Que no está funcionando Me parece que tenemos Que llamar al científico ¡Científico! ¿Rodríguez? Sí, Dani Decime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchame una cosita Los clones Son un fracaso Bueno, Daniel Los clones no siempre salen bien Por más que ustedes Intenten clonar a grandes figuras Lo hecho, hecho está Y nada puede volver a repetirse Pero lo importante Es que día a día No está todo inventado Y que todo depende De una persona o un colectivo Hablando de colectivo Recordarles que afuera Están las líneas COTSA ¿Y qué vamos a hacer ahora, Daniel? Y ahora nada Si está todo inventado en carnaval Si no tenemos la posibilidad De crear Me parece que Clementino Llega hasta acá Yo me voy No, no, chau Yo me voy Chau, chau Y Agustín, ¿qué hacemos ahora? Y vamos, no Yo qué sé, ya está No, no, Agustín Agustín, la gente No, no, podemos ir Bueno, gente Muchas gracias Hasta acá llega El espectáculo de Clementino Bueno, no nos come Ni peteco a nosotros Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pero ahora viene Queso macro Murga, coso Brillo Bueno, de verdad A vos, Agustín Muchas gracias por ese aliento Apoyo No, gracias a vos, Claudio Sos un fenómeno No, ese aliento apoyo Que te sale de la boca Es maravilloso No, no, pará, pará Vamos a avisarle a la gente Que tenemos dos seguidores Nuevos en Twitter Vamos a avisarle Lo que es venir al teatro, eh Y sí, tenemos dos macasher Estamos ya arriba Bueno, arranco Usuario Arroba Humo Clementino Hasta acá llega El espectáculo de Clementino Una lástima Que no se pueda seguir Por no poder crear Una macana Ya está ¿Y? ¿Mandaste? No, me pasé Lo siento algún caracteres Ay, no, loco Pero, pará, pará Abreviá, cortá, cortá las palabras Sí, sí Hasta acá pongo Con la K Con K Porque andamos volando Llega el esp De espectáculo de esp Clementino De Clementino ¿Está? Ahí, ¿Mandaste? Sí, ya está Dale, lo retuiteamos ya Todos, ¿no? ¿Están bien? ¿Están bien? Bien, gurisa Pará Yo no tengo Twitter Mándamelo por mail Así lo reenvío Vos, se dan cuenta Estamos reinventando Retuiteando Está todo muy claro Claro La energía se renueva Las cosas se reciclan Todo se reinventa Ah, como los tartamudos Que se repiten No, no Tenemos que reinventarnos Pero no en el carnaval Sino también En la vida cotidiana Que se repiten Reinventamos cada día Que el despertador nos suena Si llegas tarde al laburo Y siempre una excusa nueva Reinventamos el chusmear En el Facebook compartiendo Están todas conectadas No hay una vieja barriendo Todo se reinventa Todo se reinventa Ya no se castigan niños Si les va mal en la escuela Ahora nos reinventamos Ahora nos reinventamos Castigando a las maestras Se reinventa la cultura Popular del Uruguay De Gardel y Cita Rosa A la rubia de Romba ¡Quien está! Todo se reinventa Todo se reinventa Se van cambiando los roles Se reinventa la familia Ahora el macho de la casa Te lava, plancha y cocina Nada vuelve a ser igual La familia va cambiando Y con el paso del tiempo La seguimos reinventando Todo se reinventa Todo se reinventa Nada más cotidiano que la familia Base de la sociedad en cualquier tiempo Madre, padre, hermana y hermanos La familia de antes ¿Cómo le va, Genato? ¿Cuándo vamos a hacer un buen asado? Hacemos un asado cuando vos quieras Pero yo no me llamo Genato Me llamo Renato Bueno, ya sabés Mamá, ¿y vos por qué te casaste con papá? ¿Y los chiquilines los días antes de dar cuenta? ¿Qué haces, Renatito? Escuchame, vení, vení Yo lo que quiero es proponerle matrimonio a mi novia Y bueno, dale, proponéselo ¿Quién te dice que en un tiempo estás ahí en el cuadro de los casados? Ah, en un tiempo voy a decir Acá estás loquito Ya contraí matrimonio Contraje Sí, contraje, corbata, okesta Comptemos la noche Que vengan los trábalos, enanos, todas las fiestas Y para siempre Eso es Ah, para siempre Igual no sé si se caja a casa conmigo Ay, ¿por qué pensás eso? Y no sé, siento que soy una mala persona Ella se merece a alguien mejor Contame, ¿cuál te crees que es tu peor defecto? Mi peor defecto es que soy demasiado sincero No me parece que sea un defecto Y a mí me chupa un huevo lo que a vos te parezca a esta altura Sabés cómo me la tenés Ah, me rompe toda No, no, no Bueno, bueno Sabés lo que pasa Que todos tienen algún defecto Anda, a ver ¿Qué defecto tiene tu mujer? Y mira, mi mujer a veces No me deja dormir en la noche Y los ruidos que hace No, ronca No, sueña que es una moto No, es terrible eso No, ni loco La convivencia no es lo mío Y todo se reinventa, ¿entendés? Mirá A mí me gustaría que las cosas con mi mujer Fuesen como antes Ah, como cuando se conocieron Mucho antes No Mirá, ahí cayó tu hijo Nene, mirá Pipa Estás acá Preciso hablar contigo algo muy importante Preciso hablar contigo de la marihuana Me contó un pajarito Que vos estás fumando eso ¿Puede ser? Papá Si te contás un pajarito Que fumo marihuana Sos vos, no yo Ah, está terrible Pero además la gente que fumo de marihuana Gente apartada de la sociedad Gente oculta Precandidato a la presidencia Esas cosas No, no, yo no Bien ¿Querés quedarte a comer? Bueno, dale, me quedo, sí Toma asiento ahí Amor ¿Qué es mi vida? Amor, amor, ¿qué es ese olor? Milanesa con papas fritas Ay, qué rico Qué rico, qué rico Se va a quedar machado Buenísimo Bueno, ¿cómo le fue hoy? Bien, precioso Muy bien ¿A vos, nene, cómo te fue en el colegio? Bueno, acá lo importante es que vino machado a comer con nosotros Decime cómo te fue en el colegio Mamá, mamá Che Buah, ya veo que a nadie les interesa saber cómo les fue Yo igual les voy a comentar que ahí me está yendo muy bien Los señores a peli, a peli Me están por ascender ¿Acabo primero? No, ¿qué te agaja? ¿Qué te agaja? Pues ya le hicimos la primera humurada ese chiste No podemos volver a repetir las mismas cosas ¿Por qué mejor no vas a ir tras una mesa? Bueno, dejalo, dejalo Vos tampoco te metas Porque me dijeron que me estás engañando con el técnico aire acondicionado ¿Cómo podés decir eso? ¿Cómo se te ocurre? En esta semana vino cinco veces ¿Y qué tiene que haber? Que en esta época no había aire acondicionado Ay, mira, bobadas Aparte, tenemos visitas, che Ah, no se preocupen La milanga está riquísima Papá, tengo una pregunta, mirá ¿Qué significa ser el hombre de la casa? Ah, mirá Ser el hombre de la casa Ser el hombre de la casa es esa persona que toma las decisiones ¿Entendés? El que tiene los pantalones bien puestos Ah, ya sé Cuando yo sea grande Voy a ser el hombre de la casa Como mi mamita querida Que lo amo con todo mi corazón Bueno, bueno, está, está ¿Qué les parece si después de comer vamos al estadio todos juntos? Dale, vamos al estadio, sí Pero papá, Machado no es del otro cuadro No Ay, nena, ¿qué te dije lo de la sexualidad? Si al tipo le gusta o no le gusta Todos lo queremos igual, ¿verdad? Ah, bueno No sé qué voy a hacer contigo Ni una ni la otra Estamos hablando que él es de un cuadro de fútbol Y nosotros somos de otro Por supuesto Aparte vamos todos para la misma tribuna Vemos el partido juntos Bueno, muy bien Vamos preparando las cosas Termo, mate, radio, grande para escuchar el partido Banderas de palo para alentar Eso me parece muy bien Por suerte La base de la sociedad se reinventa Mamá y nene Papá Hermano 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 Un joven se junta unos pesos Y se va a vivir con amigos Un hijo de 40 Viendo si le pinta a dice La abuela cuida a los nenes Y es el bastión de la familia La familia Ahora ¿Qué hacés, Renatito? ¿Cuándo metemos el asadito ese que dijimos? No, no, no Mi mujer no me deja comer más asado Mirá Me di cuenta que las mujeres Te rompen las que te dicen Anda, pero a ver ¿Qué hacés si contás a uno que no te las rompa? Y hago un documental No, es terrible No sabés la que me pasó el otro día Mi mujer me quiso echar de casa No sabés ¿Y por qué? ¿Y vos sabés buscar las conversaciones Que tenés por WhatsApp Con otras minitas y cosas así? Sí, claro Y yo no, boludo No, dejáme Bueno, a ver, decime qué te dijo Y me gritó ¡Sal de mi vida! ¿Y vos qué le contestaste? Pimienta de mi corazón Bien Bien echado Bien echado Nene, prísola contigo Sí, pa', decime Prísola contigo Algo muy importante como la marihuana Sí, ¿cuánto querés? ¿Eh? Tengo 25 acá Lo repartimos entre los 3 con el chavo ¿Vos estás vendiendo eso ahora? No, papá Te estoy descansando ¿Cómo voy a vender eso? Machado, no vendo eso Yo en realidad igual quería hablarte de sexo Sí, ¿qué querés saber? Vos preguntame Yo te digo arriba, abajo Cómo entra No, no, no Dejáte Está terrible la juventud ahora ¿Querés quedarte a comer? Dale, me quedo Amor ¿Qué querés? ¿Qué es ese olor que hay? ¿Qué olor? Tentas sin ningún olor ahí ¿Y por eso mismo nadie piensa cocinar en esta casa? Todo el día laburando Y pretendés que te cocines Eso es un chistoso, un gracioso ¿Qué les parece si pedimos unas milanesas Y luego vamos al estadio todos juntos, eh? Vamos, sí, dale Muy bien Ah, qué pedir ¿Y después vamos al estadio? ¿Y puedo llevar la mochila? No, nene No se puede Ni mochila, ni termo, ni mate Ni radio grande para escuchar el partido Ni banderas de palo Salvo que sean de 2 metros por 1 metro Eso sí se puede, nene Eso sí Perdón, está bien, está bien Se reinventa la celeste Con el proceso tabare Que se vayan preparando Porque ahora vuelve Suárez Cabaní se reinventó De volante a delantero Y para el mundial que viene Va a probar lo de sanguero ¡Vamos! Todo se reinventa Todo se reinventa Lucho Suárez se reinventa Y de a poco va cambiando Yo no lo molete más Son malísimos invitando Y como nos reinventamos Ahora para variar Con la máquina de flores Hicimos a Luis Aguiar ¡Vengo, chea! Yo te quiero Yo te I love you ¡Vamos, Peñalol! No Che, oro Vamos, vamos, vamos Todo se reinventa ¡Ten arriba! ¡Ten arriba! Todo se reinventa Todo se reinventa Todo se reinventa Bueno Ay, mis compañeros El fútbol de antes Se va a hacer efectivo El penal para Nacional El mancha va a salir campeón El mancha va a salir campeón El día que la vaca vuelen Y los elefantes jueguen al pimpón ¡Y ataja al joven Alves! ¡No! Tenemos un golero Que es una maravilla Ataja los penales Sentado en una cilla El fútbol de hoy ¡Otro penal para Nacional! No quiero matar Ligo Pero está todo arreglado Después debe ser el consuelo De algún dirigente de Nacional Se va a capitalizar La pena máxima Del parque sale un campeón Si no matamos a un botón ¡Vamos! Y andamos riendo mal Y la recta Que te reparó ¡Va a tirar! ¡Está! ¡Luego! ¡Vamos! ¡Cero se está muerto! Matamos una gallina Le damos a tu hermana Tu madre y tu vecina ¡Pah! 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 ¡Pum! ¡Pah! El fútbol de ayer Bueno, muchachos Hoy sí, ganamos cómodo Veremos, Renato, veremos Te digo, mi negra Si no le ganamos ahora No hay que bancarlo acá todo el día A ver, Machado ¿Sabés cómo le dicen a Peñarol? ¡Pum! ¡Ya ganó! A ver, ¿cómo le dicen? Trineo ¿Por qué? Porque atrás son de madera Y adelante son todos perros No, no, no te aguanto más Acá, acá, para allá Caminá allá Amigo, amigo ¿Y a quién escucha? Yo escucho a Recova, mijo ¿Y usted? Ah, yo escucho a Kezman A mí, Recova me gusta mucho más Como presenta los conjuntos carnavales A mí me gusta Recova Cuando dice que están los sonidos Saliendo afuera del estadio Ah, está horrible Y escuchame ¿Hay alguna novedad para hoy? Sí, sé que fue con tal Quevedo No, no, ese tipo se mueve menos que un árbol Yo tengo miedo que si no se mueve Venga un perro y lo me he parado No, locos, son horribles Acá son todos horribles Acá viene Platini Le viene su homenaje ¿Eh? No sé, le viene un patatú Se caga, algo le pasa Es espantojo Ay, mirá la patada que le pegó Ahora van a llamar a un médico Llámenos a un carpintero mejor No, no, puede pedir agua No, Nene, que no pida agua Pida sangre, sangre Vamos a lentar, vamos arriba Vamos a lentar Vamos a Nacional, vamos Estamos acá desde las afueras Del estadio Centenario Donde se va a disputar El partido clásico Recuerden que los hinchas de Peñarol Deben acceder por la avenida Ramón Anador Y los hinchas de Nacional Por la avenida 8 de Octubre El fútbol ahora Bueno, Nene, vamos Que entramos por acá ahora Papá, ¿y Machado? No, no, Machado es de otra tribuna Viste que él entra por otro lado Pero vamos a mandarle un mensajito Al grupo de WhatsApp Dale, mandale, mandale Machado, ¿ya entraste? Sí, sí, ya entré Vamos a molestarlo, mirá Arranca, arranca ¿Sabés cómo le dicen a los hinchas de Peñarol? Uh, ya cancó A ver, ¿cómo le dicen? Carro de pichi Porque adelante van los perros Atrás de la lata Y arriba de los bolsos No, que terrible Escuchá, vamos a mandar ¿Sabés cómo le dicen a los hinchas de Nacional? ¿Cómo? Hijo de padre separado ¿Por qué? Y porque un fin de semana lo pasé a uno Y al otro fin de semana lo pasé al otro Mirá, 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 Machado A Peñarol le dicen hit del verano ¿Por qué? Porque lo bailan toda la temporada De fiesta No, 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 con esta la matamos Mirá, ¿sabés lo que hace un hincha de Nacional Le puede ganar tres partidos seguidos? No, no sé ¿Qué hace? Y apaga el playstation, polo Ah, bueno, bueno Mirá, mirá, mirá Mirá esta En un auto va un hincha de Peñarol Y uno de Cerro ¿Quién lo maneja? La policía Uh, no, no, tan terrible No, no, ya no los aguanto más Amigo, ¿y hay alguna novedad para hoy? Sí, dice que juega Piri No, juega Piri Que se preparen los bolsos Porque te pegan más que padrastro alcohólico No sabés cómo pega En la casa de los muebles Se encajan canillera Y sabés qué En vez de Sprayle Chamblén Se llega a levantar un día Con una media de un color Y otra de otra Y se empieza a pegar y a pegar Y ronga, ronga y pa Arrancó, arrancó Vamos Nacional, vamos No, no, no Pará que puso Malvino Ah, no, no, no Muevete Malvino Que los compañeros están jugando No, es tan malo Tan malo Que lo persigue Balma Este flaco Yo no puedo creer Dale, dale, dale Esto es Nacional No nos comemos ninguna Se la damos a todos esto Esto es Nacional Esto es Nacional Te inventan las noticias Te pasa al informativo A los tiros en la calle Y te pasan todo en vivo Ahora la televisión Contra los niños atenta Primero los teletubbies Y ahora con la chancha pepa Todo se reinventa Todo se reinventa Las personas informadas Ahora ya no son tan tontas Miren cuatro horas la tele Pero era el microondas Informar pasó de moda Las guerras no son primicia Pero moria cae en cana Y la gente se desquicia Todo se reinventa Todo se reinventa La televisión de antes Una caja grande Te tenías que levantar Para cambiar de canal Con una perilla más pesada Que tanque de guerra pedal Y mucha señal de ajuste La televisión de antes Por fin llegó la televisión A todos los hogares Este aparato que nos permite Estar cada vez más cerca No más cerca de la tele no Sino más cerca entre todos nosotros Bueno como quieran Si igual ustedes siempre Interpretan lo que quieren Este aparato que genera esperanza En la gente Es una ventana al mundo Que nos muestra como se mueve Mientras estamos aquí Tranquilos Sin modificar nuestras costumbres Y nuestra forma de ser Seguramente este sea Un momento de evolución Para el hombre El hombre está en la luna Y pasamos la transmisión Que se verá en vivo Desde acá a la China Papá ¿Cómo es la sociedad china? No sé nene Mirá recién estamos viendo La llegada del hombre a la luna De ahí a saber Cómo viven los chinos Es maravilloso Es como que vengas Y me diga que Se vienen acá a Uruguay Se pueden ir a un supermercado Y se pueden a trabajar No, no, no No, si no no te imaginás Que hagamos videollamadas Ellos allá en China Y nosotros acá Y que me digan Hola ¿Cómo estás? Uruguayito Eso es imposible nene Estás divagando ¿Qué dices? Increíble El hombre está en la luna Vemos como el hombre Da pasos en la luna Oh Oh, mirá Era Michael Al final No, dice quién es Ah, no Bueno Familia, familia, familia Ey, ey ¿Vieron la llegada Del hombre a la luna? ¡Qué maravilla! Sí, la vimos Igual te digo Me quedo mucho más Con el tema de la radio No, la radio no Ni loco Tuve una experiencia horrible Con la radio No sabés A ver, decime qué pasó Y yo siempre andaba Con la radio Pa' arriba, pa' abajo Y pa' todos lados Pa' acá, pa' acá No me vienen ganas Ir al baño Me voy con la radio Pa' el baño No estoy agachado No me pasa en el himno No me tuve que parar ¿Y cuál es el problema? Y me cagué todo Boludo No sabés Agagué la antena Empezé a hacer animal Prínco de las paredes Había comido lechuga Dejé una lechuga Cada dos años y media Había comido remolacha No sabía si habían cagado O matado a una persona Terrible Es terrible Terrible El mosquito ese de Zika No salió de la selva Salió del baño De esa casa Ah Ya te digo Que tenés tanta mala suerte Como un amigo mío Que se compró una muñeca inflable Y le salió lesbiana No Qué terrible Nunca visto El tipo sacó la muñeca De la caja Y salió así Ah Ahí la boquita Ah Cuando se acercó El loco No No Se desgraciado Igual ya conocí Tipo desgraciado Que quedó en el medio De una balacera Murió apuñalado No sabés Ah Pobre Bueno Mirá Estuve viendo las noticias Parece que en el club de Anita Las mujeres son 90-60-90 Ah Las medidas No Las edades No Sí Y después estuve viendo Y parece que los justos Esos hippies que manifiestan Contra la guerra Ah La causa de los hippies Me parece una causa limpia Y justa la verdad Ahí está el problema Hippie limpia no van en la misma oración Bueno Dejamos con justa y ya está Mirá Me parece que la tele Tendría que tener algo novedoso En las noches Ah Novedoso Si de las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana Te pongo el horóscopo divino Todo el tiempo Igual a mí si me dejan hacer notas Me gustaría trabajar en la tele Creo que podría andar muy bien Está horrible La televisión De ahora Una pantalla Grande No te levantás para cambiar de canal Ni aunque estén dando Lo mejor de la semana de ¿Qué culpa tiene Fatma Gull? Y mucha propaganda al final No era tan mala la señal de ajuste La televisión De ahora Estamos en vivo Desde el teatro de verano Esperando que haya alguna falla En algún micrófono O que se caiga entero El andamio que sostiene la escenografía Y haya una catástrofe Mejor aún Mirá si tenemos suerte Cae un rayo Y parte al medio A uno de los actores Vamos con nuestros Casanoticias Que están entre el público Renato y Machado Son nuestros Casanoticias Desde la platea Hola, hola, hola Muy bien Prendeme todo Prendeme todo Prendeme todo ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan la gente? Pero vamos con ganas ¿Cómo andan? Ah, qué bueno Hagan valer los 230 mangos De la entrada ¿Vos? Bueno, muy bien Nosotros queríamos comentar Muchas cosas La primera es Ah, una advertencia A todos los que vinieron acá A Gamón Collazo Les quiero decir A los que morfaron Que el morfi lo hace Con el aceite Que lo trajo Gamón Collazo Nadie se anima A cambiarlo acá Es terrible Aviso Sí Y tengan cuidado Porque parece que tiene Grasas trans Ah, y si tiene trans Tenemos vagones Eh, perdón Vamos directamente al estudio Ahora vamos con Las noticias del día Murió la perra De Mirta Legrán Tras atragantarse Con el almuerzo Informamos que un hombre Fue al médico Por un dolor de barriga Y descubre Que es mujer Informamos Uno de cada cinco uruguayos No tiene laburo Corregimos Dos de cada cinco uruguayos No tiene laburo Nos vemos Víctor Hugo Pero el show Debe continuar Todos sabemos Que la televisión Lo que menos importan Son las personas Hasta que esas personas Son noticias Todas las palmitas Arriba, 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 arriba Chao, chao, chao Ya se terminó Y esto deja muy claro Todo se reinventa Todo se reinventa ¡Oa! ¡Ale, Cris! Ya que sin querer Corren a todo y machado Que nos dimos cuenta ¡Oa! Todo se reinventa ¡Oa! Pensando que somos humanos Bailamos con lo cotidiano Y esta decisión que tomamos Nos hace inventar lo inventado Nos pasamos el día haciendo Como quiero que llegue el momento Lo siento Lo creo Y me pone feliz de verdad ¡A reinventar! En nuestra casa ¡A reinventar! Jugando al fútbol ¡A reinventar! En la oficina ¡A reinventar! Hora tras hora ¡A reinventar! Lo que nos muestra ¡A reinventar! También porque no ¡De carnaval! Dice el olero Ya se terminó Y esto deja muy claro Todo se reinventa Todo se reinventa ¡Dice! Y llegó el final Con mensajes a ¡Gao! Estamos en el horno Si no se reinventa ¡Uuuh! ¡Ah, Renato! Yo con todo esto Algo me tomo Eh, retomo Esto no suma Me saca La resaca lo bravo Pero mirá que Daniel se la jugó a probar ¿Eh? Reprobar Reprobar lo que hizo Daniel Lo que tenemos que hacer Porque fue un culo Yo reculo No creo que este espectáculo mate Remate Eso nos faltó manchado Remachado el final Acá necesitamos componentes Que sumen En resumen Tenemos muchos récords Por batir Y rebatir a todos Los que dijeron Que no teníamos cuadro Yo recuadro a este grupo Que es uno en cien Porque si me dijeron eso No sabía cuando salía del baño Rebaño Este grupo metiéndole cabeza Lo alce Para que realce el esfuerzo De cada actor Que es reactor Para que el público se levante Lo que le levante Es tener un actor de gran porte Y que reporte la risa Que del público parte Y se reparte Entre todo lo que le han probado Y no reprobado este espectáculo Que es con risas compensa Y su recompensa Está aquí en este medio Sí, tomá Y si el remedio Es la risa Para permanecer cuerdo Yo recuerdo Aquel día Que nos tomamos Nuestra primer cerveza en lata Y mientras relata esto Yo me voy a cambiar Para la despedida Pero no, para, para, para Si le pongo re a despedida Queda re a despedida No viene con el jueguito Que venimos haciendo ¿Entendés? Me parece que re no va Re no va Eso Machado Re no va Y en el final Un Clementino Cumplirá con el sueño Que anhela todo humorista Ese sueño increíble Inédito Incomesural Infinito Intoxicado Iniesta Bueno, Iniesta Ahí voy a decir cualquier cosa Un sueño que todos quieren Pero pocos logran En la despedida Cantar Cerca de tuyo Es Viene de la oscuridad Se prepara a cantar Una solista que baja Y miren como se subyuga Cuando el reflector la alumbra La alumbra Yo no importa Si vivo para Lo que quiero entre los doy Es el verdad La razón Y aunque no lo cree Queda aquí en mi pecho Como latitud De amor Por esta canción Por esta canción Suena alpática Dejarte un poco más Suena tanto Y no me puedo acostumbrar Ya lo tengo claro Desde aquí al lado Puedo verte más mejor Y sentir tu rica Y color A ver si tienes casa Un canto puesto Todo quedará entre los dos Con esta canción Con esta canción Con esta canción ¡Y se va Clementino! ¡Arriba el teatro de verano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmitas! ¡Ya, ya, ya! ¡Todo el mundo a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, arriba! ¡Ya, Clementino, vamos! Ya claro está, no hay que reforzar, está todo inventado aquí. Pero igual Clementino soy, refuerza la idea así. Palabras a usar, serpentinas, tabladas y humoradas. Tampoco puedes contar, bombitas amarillas, febrero, lluvia y carnaval. Crear o no crear, está todo inventado y qué lindo es el carnaval. Crear o no crear, como fiesta de encuentro aplaudo al carnaval. Bailemos como una revista pa' comer carnaval. Al marchar, despide el avión, nostalgia, ya se va pa' regresar. ¡Listo! Todo es igual al tema, al tema original. ¿Para qué andar creando? Y todo es poquito igual. Clementino ya se va, cantando el carnaval. Clementino ya se va, cantando el carnaval. Bueno, arriba, arriba, arriba todos. ¡Que se escuchen las palmas! Ahí vamos, vamos, a ver. Bien arriba, bien arriba. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Bien arriba, bien arriba, arriba, arriba. Inés prendeme todo, prendeme todo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba arriba. ¡Cremece multiplicó! Muchísimas gracias Las palmitas arriba, 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 arriba La despedida no es suficiente Para dejar para arriba a la gente Por eso pensamos la bajada Por ese tiempo nos ha alcanzado Por eso si cantamos de arriba Y no está la luz prendida Es que si no Dios Arriba ya se va crementido Hasta la luz que viene Y de la fusión Que no paren nunca las palmitas Bien arriba, bien arriba, bien arriba Bien arriba ¿No saben lo lindo? Que es para crementinos estar acá Por más que nos peguen Porque es fácil, hay conjunto nuevo Muchísimas gracias Bien arriba, bien arriba, bien arriba Como dice Coritor Arriba ya se va crementinos Hasta el año que viene Fin de la fusión Arriba ya se va crementinos Hasta el año que viene Fin de la fusión Muchas gracias Y este aplauso Es de todos los que venimos a esta hermosa gente Muchas gracias por el respeto Y nuevamente No hay que destruir esta fiesta hermosa Pegando y castigando a los conjuntos nuevos Arriba ya se va crementinos Arriba ya se va crementinos Hasta el año que viene Fin de la fusión Arriba ya se va crementinos Hasta el año que viene Fin de la fusión Vamos, vamos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Feliz Navidad Hasta la próxima Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Chau, gracias